Mis amigos, bienvenidos a una nueva review en Mauro en Destino. Hoy nos toca el Design Suite Buenos Aires, acá en la capital de la República Argentina. Vamos a hacer una review interesante, mucha reflexión sobre el final. Más allá de la review de la habitación, creo que hay una reflexión final que te puede llegar a interesar. ¿Arrancamos? Dale, yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino haciendo review hotelera. Hoy, Design Suite Buenos Aires. Más allá de la nueva review de cajas de fusibles y demás, no sé ni para qué la muestra de cajas de última. Sí, pero bueno, pareció simpática. Armario, lindo el armario, con espejos. Hola, ¿verdad? Verón del espejo. Tenemos caja de seguridad, vasito de whisky, tenemos una heladera. Esto es Freego Bar. Acá tenés el Freego Bar. Con sus respectivos precios, precios del Freego Bar. Ahí está para que veas, parece un descabellado. Parece que está bien, puedes traer si querés tu cervecita y demás hay que dejarla ahí. Sí, tiene cajonera, tiene cajonera. Eso para que lo veas. Y si vamos para el otro lado. Tan, tan, tan. Tienes parchas también. Como de costumbre, los bolsos ya están hechos porque estamos a punto de partir. La cama extra grande está bueno. Era muy cheto. Bien, esto en algún momento fue el hotel de Boca. Era temático y quedaron algunas cosas como, por ejemplo, eso del metegol y alguna otra cuestión más. Tenemos también televisor. Poca luminosidad. La verdad que hay muy poca luz. Más allá de que en este momento yo tengo la ventana abierta y estamos en un piso bajo. Piso cuarto. Bien. 15, 16, creo 15, 16. Nada, la vista, no, no tiene vista esto. Vista horrible, pero bueno, algo de luz. Entra la luz, la luz que tiene el departamento sale desde por ahí y es eso. Esa es toda la luz. Más allá de esta lámpara de pie. Bien. Esa lámpara de pie que tenés ahí. Siguiente cuestión. Tema enchufes. Tema enchufes. Bueno, toda una dificultad de enchufes. Yo, porque traigo zapatillas siempre, o sea, en múltiple, pero los enchufes están acá abajo y tenés esas bocas. Boca normal y tenés la boca americana también. Bien. Ese es un dato no menor porque por ahí si venís de algún otro lugar y necesitas boca americana, tienes. Yo me traigo un extensor con varios enchufes, pero si no con un solo enchufe o dos enchufes es poco si tenés celulares, tabletas y demás. La mesita de luz, muy cheta así, por supuesto. Esto, poca luz, ¿no? Poca luz. Bueno, algo muy particular, la luminosidad de la habitación. Ahora vamos a ir para el baño. Vamos a ir para el baño. Y en el baño, como verán, bien, en el baño tenemos inodoro bidet. Lindo, inodoro, lindo bidet. Inodoro bidet, hay secador de pelo, bien. También tenemos linda grifería, todos los días te ponen champusito y te ponen jaboncito, bienvenido. Bañera con hidromasajes, bienvenido y funciona bien. Dato también para tenerlo en cuenta, buena presión de agua. Y toallones, como verás, la verdad que piola, hasta acá piola. Vamos a hacer la reflexión final, ya que ya tenés una idea. Acá también es similar. ¿Qué tenés otro enchufe más? Por las dudas. Son pocos los enchufes, no es chiste. Vamos a la reflexión final. Vamos. Reflexión final. La verdad que para mí me parece caro para el servicio. El desayuno es muy bueno, está bien el desayuno, más en épocas de COVID, donde viene todo muy personalizado, las bandejas te las llevan a la mesa, ya establecidas cuando vos entras elegís qué tipo de desayuno querés y ese es el desayuno que nosotros elegimos continental y el desayuno de todos los días. Por ese lado está bien el desayuno, bien. Pero después es un hotel que es caro, a mi entender, por el servicio. ¿Tiene pileta? A mí me vas a decir, Mauro tiene pileta. Sí, la pileta estaba a niveles COVID, bueno, por debajo de la temperatura media COVID. O sea, estaba un poco más fría. A mí mucho no me afectó, pero afecta. Es chica, es una pileta chica y en un momento había ocho personas entre la pileta. Cuando supuestamente deberían ser muchas menos. En este momento, septiembre de 2021. La pileta, más allá de eso, no tiene mantenimiento. Se le nota también el tiempo que estuvo fuera de servicio. Se les desprenden todos los mosaiquitos y se le notan muchos arros. Es un edificio que está lindo, pero que necesita más mantenimiento quizás. Como viste, el número no estaba. Pero aparte es muy divertido. Vos vas a decir, pero mirá qué suerte. Los tipos, viene uno a hacer una review y justo ese número no estaba. Y eso te da la sensación de que todo el edificio es así. Por ahí, es el único que falta en todo el edificio, pero no lo sabemos. Y esto ya demuestra que hay poco interés también por arreglarlo. Y es lo que llama un poco la atención con un design suite que debe tener otro nivel de servicio. Lo que sí está muy lindo es el gimnasio. El gimnasio, la verdad que lo estoy moviendo, está divino. La pileta sí también quiero destacar que tiene rampa para sillas de ruedas. Y justo cuando iba para la pileta, estaba usando. Así que, bien, es un punto muy a favor y muy importante. Es un edificio lindo. Yo creo que le falta mantenimiento y falta ponerlo un poco más a punto. Capaz que es por esta época de COVID. Pero me parece que el precio es caro para los servicios que tiene. Otra cuestión, las habitaciones se hacen de mañana. No sé, por alguna razón, me volvieron dos veces la puerta, dos días distintos. Y tuve que poner el cartelito de al lado de afuera y no molestarlo. Tenés que poner, llegás y ponéselo. Porque si no te van a golpear la puerta. Y la primera vez se metieron directamente. Preguntando si estaban los vasos de vidrio en la habitación. Pero se metieron. Hacen la habitación muy temprano y termina siendo también es una dificultad. Porque vos los escuchás que están andando desde las 8 de la mañana. Y es complejo. Las habitaciones tienen paredes finas también. Eso se notó a una de las noches. Pero bueno, la gente también se tiene que divertir. Está muy bien. Pero son datos que suman al todo. ¿Viste cuando decís? Son datos que suman al todo. No volvería. La verdad que no volvería. Repito, quiero destacar el servicio del desayuno porque es buenísimo. Es buenísimo. Pero no volvería. Me parece muy caro para el servicio. Si fuera distinto diría sí. Sí, volvería. Pero la verdad que me parece que el servicio deja un poco que desear con... Y el mantenimiento deja un poco que desear más que nada con respecto al precio que uno paga. Hay otros hoteles que son igual de estándar y te salen mucho más baratos. Bien. El anterior que fuimos lo único que no tenía era desayuno. Pero era casi estéticamente hasta capaz que más lindo que este. Que es el video anterior que viste de Buenos Aires. Si es que estás viendo un hotel de Buenos Aires. Y era mucho más barato. Por eso no lo volvería a ir. Es una opinión personal. Mis amigos, yo soy Mauro. Esto es Mauro en Destino. Haciendo review hoteleras. Como siempre digo, nosotros nos pagamos nuestras habitaciones de hotel. O sea, no nos invitan a nada por el estilo. Ojalá algún día nos inviten y alguien se banque también este tipo de observaciones al momento de hacer una review. Me parece que eso también es la parte positiva de todo esto. Es dar la opinión de lo que a uno le parece siendo turista. Les decía, yo soy Mauro. Esto es Mauro en Destino. Suscríbanse. Esta review ya está hecha. Y bueno, nos vemos en la próxima review hotelera. Amigo, chau. Gracias.